Estamos firmes también para nuestra pata ambiental que siempre la tenemos de la mano de Gastoncito y hoy Catalina vamos a ir a la reserva de Pilar que me encanta. Me encanta, tengo que decir que espíe porque soy ansiosa de los informes que hizo Gaston que ha hecho un laburo espectacular. Gaston sin espoilear, contanos qué, vamos a ver, son dos partes, ¿verdad? Son dos partes y se acuerdan que hace unas semanas se dio la cumbre internacional contra el cambio climático donde muchos países se juntaron para ver cómo hacemos para contrarrestar esta problemática mundial, Altavoz estuvo ahí y uno de los componentes claves que se habla en estas cumbres es cómo vamos a hacer para conservar a la biodiversidad, a los ecosistemas que nos ayudan a transformar el dióxido de carbono que contamina, que genera el calentamiento global en oxígeno. Y una de las cuestiones que se piensan es la generación de espacios donde se conserva la naturaleza como las reservas naturales. Estuvimos en la reserva natural, acá te mostramos un poco para qué sirven y qué se hace. A ver. Estamos llegando a la reserva natural de Pilar para hacer algo interesantísimo. Vamos a ver cómo rehabilitan animales y los vamos a liberar a los que ya están rehabilitados. Vamos a charlar también con diferentes referentes sobre biodiversidad y su rol importantísimo en la vida que tenemos hoy en día. Contame Javi, ¿por qué es importante una reserva natural? Y esta puntualmente lo que tiene de interesante y de importante es el rol pensando que estamos a cuadras de lo que es un municipio muy habitado. ¿Hay alguna relación en que existan estos ecosistemas vivos y conservados y también la salud de la gente? Tener estas áreas protegidas y que la gente pueda hoy recorrerlas y encontrarse con la naturaleza desde otro lado es muy importante. Es parte fundamental de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad. Bueno, ahora vamos a liberar al lagarto overo, que es justamente el ecosistema ideal para hacerlo. Vamos a llevarlo a una zona de cueva que es donde va a pasar todo el invierno. Y después, ya con las primeras temperaturas altas, empieza a activar su sistema y a partir de ahí empiezan a cazar y a moverse nuevamente. Bien, bueno, lo vas a sujetar de arriba de la cabeza y detrás de la cola y así como lo agarrás completo, lo llevas hasta el fondo de lo más que llegues de la cueva que está ahí. Entonces buscan un escondite para pasar... Buscan un escondite y pasan todo el invierno. En este caso lo encontraron en una fábrica y es un animal que no puede quedarse ahí todo el invierno por el riesgo que corre. Por eso lo estamos incorporando acá en la reserva. Normalmente esperaríamos a que deje de hibernar. Bueno, acá en esta caja hay dos lechuzones orejudos. Estamos en la reserva de Pilar y bueno, vamos a liberarlos. ¿Qué edad tienen? Iban a tener ya tres meses y un poquito más. ¿Y eso en relación a la vida de... No, no, son juveniles. Recién son lo que se llaman volantones, que es cuando ya salieron del nido, ya tienen la posibilidad de hacer vuelos cortos, pueden cazar, empiezan a volar. Tienen como vuelos cortos, pero por lo general cuando divisan desde un árbol, un ratón o un cuiz, van a tirarse encima y con las garras lo van a matar. ¿Y son animales nocturnos? Son animales crepusculares, nocturnos, a veces también al amanecer se los puede ver en los postes del campo, ahí ojeando, buscando ratones, cuices, sus principales alimentos y de noche también cazan murciélagos, son muy buenos para eso. Bueno, ahí estábamos hablando un poco con Javier Goldstein, encargado de la Reserva de Pilar, y charlando un poco sobre los diferentes animales y programas de rehabilitación, ¿no? Que una labor clave que hacen es que cuando reciben, por ejemplo, los lechuzones orejudos que teníamos ahí, el lagarto overo, que estaba en una fábrica. Lechuzón orejudo se llamó. Sí, lechuzones orejudo. Me parece súper tierno. ¿Qué momento? ¿Qué momento estar liberando a un animal en ese momento? Sí, y muchas veces pasa que tienen periodos de rehabilitación bastante largos. Porque le costaba volar o no. Claro, y que puede ser, o por ejemplo, agarrarlos de pichones porque perdieron a la mamá, se cayó el nido con un viento fuerte, o se asustaron porque apareció un gato y saltaron y un vecino los recuperó y los lleva al municipio para ver que puedan rehabilitarlos, o se lastiman un ala. Y también tiene una relación muchas veces muy cercana a los cuidadores con los animales en rehabilitación, porque es eso, de repente es pasar, yo también tuve en mi casa algunos animales, y es pasar muchos meses levantándote a las 3 de la mañana por ahí para darle la leche. Claro, sí, sí. Mamá, papá, claro, durante un tiempo. Bueno, segunda parte, Gastelcito. Sí, tenemos una segunda parte donde hablamos también con Graciela, que es la fundadora de la Reserva de Pilar, que nos cuenta qué pasaba antes de ser una reserva. Vamos a ver la segunda parte. A ver. ¿Cuáles son las principales amenazas que tiene la biodiversidad ahora en Argentina y en el mundo? Bueno, en la Argentina hay una gran cantidad de amenazas diferentes que hacen que haya una enorme pérdida de biodiversidad. Obviamente, hoy hablar del cambio climático como una de las causas es fundamental, porque es una reacción que se está generando a partir de una situación netamente antrópica. Acá en Pilar tenemos algunas otras que también figuran dentro de las 5 causas globales de pérdida de biodiversidad. Una de ellas es la exótica invasora, que son especies que no son nativas, que ocupan los roles biológicos y los nichos de las especies nativas y las desplazan. ¿Qué podemos hacer como personas, qué sé yo, alguien que vive en un departamento, o que tiene un patio, o que ni siquiera, qué se puede hacer para ayudar a la biodiversidad? Bueno, en primer lugar me parece que es fundamental conocerla. Y en segundo término, uno puede hacer un aporte a la biodiversidad desde un cantero, desde un macetero en su casa. ¿Qué es plantando nativas? Que es plantando especies de flores y de árboles que vayan a crecer y que vayan a potenciar a los polinizadores, que sostienen la biodiversidad de todo el conjunto del ecosistema que hay. Pero este lugar, Javi, no siempre fue una reserva. No, hace 18 años esto era un basural. Pero ¿sabés qué? Para que te cuente bien cómo se transformó en reserva, la mejor persona es Graciela, que fue su fundadora. Graciela, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? Contame cómo empezó. Y con una amiga, Liliana Murga, encontramos que había tierras fiscales y las dos teníamos compromiso ambiental, por lo tanto pedimos ayuda a un ejes grande como aves argentinas y empezamos a trabajar. Todo esto lo usaban los vecinos para meter ganado y la parte que está en el frente en realidad era un basural que nos llevó cinco años limpiarlo. La función de la reserva es justamente que exista un espacio para que la gente pueda contactarse con la naturaleza y poder vivir la naturaleza teniendo en claro que forma parte de la naturaleza y no que estaba fuera. Y así termina el recorrido que hicimos hoy por la reserva de Pilar donde aprendimos la importancia que tiene conservar ecosistemas, conservar a la biodiversidad y la relación que tiene con nuestras vidas. Bueno, ahí como pudimos ver en las dos partes la importancia de la biodiversidad y el rol que podemos también tener como individuos, tanto como hizo Graciela que creó a partir de un basural una reserva o plantando nativas como nos recomendaba Javier. Muy lindo, bastoncito. Felicitaciones por el informe. Me encanta, siempre esta pata ambiental que tenemos. Por supuesto. No, 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 no. Gracias.